Uuuu 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 Dale suéltate, te quiero ver Ay como fue, ay como fue Dale suéltate, te quiero ver Ay como fue, ay como fue 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 Ay como fue, ay que te quiero ver otra vez Ya ni cuándote tengo algo Pa' que tengo pa' pelear, pa' cacar, te quiero ver Pagando el suelo, que ves que trac, 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 eh Pa' que la temperatura suba, me tenia duro pa' que el tiempo madura Ay, ay te quiero entura Dale suéltate, te quiero ver Ay como fue, ay como es Dale suéltate ¡Gracias!